Música Estas dos primeras fotos son muy importantes, son de Eduardo Longoni, es su autor y representan o más bien eternizan el juicio a las juntas en una de sus imágenes más icónicas con el ingreso de los militares a la sala de audiencias. Y por otro lado, la otra foto que estamos presentando es la de la manifestación y en particular la primera columna de las Madres de Plaza de Mayo contra la ley de punto final. Entonces son como dos momentos muy importantes de esa transición a la democracia que representan dos escenarios, dos arenas en donde se disputaba la política de aquel momento que es la escena judicial y la escena de la calle. Mira, la foto del juicio a las juntas que es el primer día que entran los comandantes a la sala en la Cámara Federal es la única foto en mi vida que hice llorando porque no podía creer lo que estaba por vivir. Recuerdo ese día como un clima terrible de expectativa con las madres en el público, con Estrasera. Yo había ido al juicio desde los primeros días, este no es el primer día, es el primer día que entran los comandantes. Nunca imaginé que me iba a alcanzar la vida para verlos entrar a sentarse en el banquillo de los acusados y me parece que ese es uno de los grandes logros de la democracia argentina. Entre todos los editores elegimos esta foto porque de alguna manera esta mirada de Estrasera que se filtra entre algunos de los cuerpos de los comandantes mirando a Videla es lo que termina de darle forma a los acusados y al acusador. Bueno, nuestra experiencia desde el programa Memoria y Territorio, trabajando con los jóvenes de nuestras zonas, es cómo viene ayudando estas cuestiones de la imagen y de lo audiovisual a reforzar esa idea de la memoria que se quiere transmitir, de que conozcan los hechos que sucedieron, no solamente al nivel del país, porque estas imágenes muestran algo más general, algo que pasó en el centro de nuestro país, pero nosotros también trabajamos haciendo foco desde las cosas que pasan en el territorio. La otra imagen es una imagen, de alguna manera yo empecé a trabajar en el 79 y cubrí las primeras marchas de las madres, ya en esa época esa foto del 86 ya era una especie de veterano en la calle y muchas veces estaba esta doble cuestión de tener fotos de primer plano de la cabecera de las marchas y también las fotos en altura, estamos hablando de la época donde no existían los drones, o sea que había que andar tocando en el portero eléctrico a la gente y decirle, me deja subir, impensable hoy, ¿no? La foto en altura también daba la dimensión de la enormidad de esa marcha. Yo entiendo que capaz mi generación no lo vivió, los estudiantes nomás leemos y aprendemos y absorbemos el contenido que vemos en la universidad, ya que independientemente de la carrera que estemos cursando, absorbemos estos contenidos de historia argentina. No obstante, tal vez existe cierta subestimación de un sector de la juventud más despolitizado respecto a lo que significó la última dictadura. En este marco, para mí, la universidad es la que tiene que seguir dando la disputa, ¿no? De sentidos, discutir, argumentar con esos jóvenes que capaz subestiman o reivindican ciertos discursos negacionistas y reaccionarios, buscándole algo positivo a ese periodo de nuestra historia. Las generaciones van construyendo herramientas para vivir. Nosotros, mi generación y la generación anterior, construyó un poco con la lucha esta idea de que la democracia es inamovible en la Argentina. Por lo cual, yo tengo una sensación de que hay que mostrarlo, pero que las generaciones, que a veces hay sensaciones que son intransferibles, ¿no? Y que los chicos, lo veo mi hija, que tiene 26 años, nacieron en democracia. Lo que le están pidiendo es más a la democracia. No están temiendo una dictadura. Salen a la calle, quieren un trabajo, quieren tener plata en el bolsillo, no quieren que los roben. No tienen los miedos que teníamos nosotros de los Falcon Verde que nos iban a secuestrar. O sea, me parece que, si bien es muy importante guardar la memoria, porque la memoria es como si no tropezamos de nuevo con esa piedra, lo que tenemos que hacer, además de guardar memoria, es darle mayor contenido a la democracia. ¡Gracias!